Ah, esta buenisimo. Viste Malcom alguna vez, ¿o vieron? Lo vi por arriba. No soy fanatico, fanatico que me sé todo. Ah, no me sé nada. Voy al resto, eh. Vale. El capítulo está viendo un fragmento de un capítulo de Doobie que le pide que le compre el padre un avión bombardero y el padre no quiere. Y a los días pasa el padre por la pieza del nene y el nene estaba con un osito dándole a comer una galletita y haciendo el té. Nooo. Y el padre le dice, ¿pero qué estás haciendo, viste? ¿Quieres ponerlo? Sí, 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 sí. Y el nene le dice, ¿queréis venir a tomar el té con nosotros? Viste con el osito. Y está como entrando y le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a comprar ese viejo bombardero que me pegue, viste. Jajaja. Que hijo de... Era muy buena ma' el mensaje. Pero ¿dónde la veía? ¿En el canal? No, la veía en la cortada. No sé dónde la daban en Fox. Ah. No me acuerdo. Pero era de grande. La subieron a una plataforma, no me acuerdo cuál había sido, viste. Ah, Amazon, a Netflix. No me acuerdo, y la vi ahí. Ah... Seguirá también. Pero qué buena que está. Hola, viste Brain a Malcom? Qué joder. Me cayó por la calle. Hola. ¿Cómo? Hola. Bueno, nos hace falta las carnes a los dos. Sí. Nada más. ¿Vamos? Sí, nada más. Bien, bueno. Bien, bien. Bien, vale. Estoy yendo para el bar de las líneas. Que veo. TG, Arsenal... ¿A vos? Espera, 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 que te lo mato. Ah, está arriba mío. La puta me estaba apuntando a mí. Lo mantén de... Acá en el piso. Carajo. Otro. Bien, Fede, bien. Viste que había que venir a 3. Joder. Otro. No. Ah, bien, bludo. Mirá. Bien. Acá de puta. Espada. Un otro pie, eh. Mala putada. Un poco gome. Oh, bueno. Minera. Tendría que ir para aquel lado, ¿no? De vuelta. Sí. Para irte. ¿Querés que te acompañes? Pará. Tengo que hacer tiempo. Me tendría que traer a la vaina. Ah, es buena esa, eh. Podría mostrarla. No. 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 ¿Qué es eso, fue? Noiché! He mayó a la izquierda, eh. ¿Cómo fue? Oye, ahí abajo yo me esperaba que ya balear. A esa. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh, boludo! ¡Ah, con esa ya está! ¿No? Si. ¡Si! Con esa ya ya terminé. No, 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 no. Qué mierda es eso. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Dale Estoy cansando Dale ¡Gracias! 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 Acá creo que tiene caja de comida Estoy de la fábrica abandonada Al pedo, pero ¿no? Tenés una caja también de comida a la izquierda ¿Para acá? Sí, viste que salimos por una casita, afuera hay una caja de comida Ah, ya a la vuelta, sí No sabían que esa caja era la caja de comida Nunca lo digo, la verdad Y hay otro ace Vale ¿Vamos a abrir la de la fábrica? ¿Te querés ir? Ah, si tu boom iría, ¿no? Vamos No Tenés damas Ah, no ¡El cine! ¡El cine! ¡El cine! Ah, el cine también Yo te voy a entrar acá así Sí, sí, te veo, te veo Estás en la esquina Está abierto, está abierto Está abierto, está abierto Está abierto, está abierto Ah, el local este de la esquina, ahí El restaurante este El bar ¿Vas vos? Bueno No, porque estoy acá, pero el cine está todo abierto Está abierto ¿Qué era aún? ¿Viste la tortilla? La de vos, me encanta 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 La de vos No sé qué vamos a comer A ver, estoy en una coordinación Te tengo que preguntar a mis viejos Si ellos van a comer también Depende de lo que yo Yo no come o no No, no No, no No, no ¿Me decías P? Perdón ¿Eh? ¿Me decías algo a mí? No, no A ver ¿Está machucado? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!